La temporada navideña concluyó, por lo que la Subdirección de Ecología de Ixtapaluca y la Protectora de Bosques del Estado de México iniciaron sus campañas de reciclaje de árboles de Navidad 2020. Es con el objetivo de darles un destino final a los arbolitos, un buen destino, porque muchas veces estos arbolitos terminan en banquetas o en basureros y al ser materia orgánica son materia que se incendia fácilmente. Mediante la campaña de recuperación, acopio y reciclaje de árboles de Navidad serán ejecutadas de enero a febrero. La Subdirección de Ecología espera hacer una concientización de la gente para recolectar la mayor cantidad de árboles, mismos que serán usados como composta para la producción de árboles forestales. Es de mencionar que el Ayuntamiento de Ixtapaluca pone a disposición de la ciudadanía cuatro centros de acopio de árboles secos de Navidad, mismos que se encuentran en el Parque de la Tortuga, Casco de San Buenaventura, Casco de los Héroes y Bomberos de Tlapacoya. Yo invito a toda la ciudadanía a que vaya y lleve sus arbolitos, ¿por qué? Porque le damos un buen uso a los árboles, es una forma de ayudar al medio ambiente, ¿no? Toda esta materia se reutiliza y reutilizar es una forma de ayudar al medio ambiente. Los interesados en sumarse a la campaña de recolección de árboles en Ixtapaluca pueden dirigirse a uno de los cuatro centros de acopio ubicados a lo largo y ancho del municipio, donde le obsequiarán un árbol o bien una bolsa reciclable. De igual manera, ProBosque pone a disposición de la ciudadanía la red social Facebook ProBosque Edomex. Reporto para Canal 6, Marco Medrano.